Me refiere, mi papá me metía el dedo en el culito, cuando me bañaba dolía, mi tía también, habla de que su tía estaba en parte de los escenarios porque eso ocurría en el lugar donde el papá, ¿verdad? O sea, hace mención cuando se refiere a la tía que es el lugar donde acontecía que el papá metía el dedo. Me dolía cuando mi papá metía el dedo en el culito, me dan ganas de fucuciar, aguanto, despacito me sale, hacía fuerza para que me saliera todo porque sale poquito, poquito. El niño, o sea, cuando es presa, ¿verdad? Está en la razón. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.